¡Estoy embarazada de Arta! ¡Máximo Squad! Estoy embarazada de Arta, vais a flipar Y Máximo Squad ha llegado la hora de abandonar París Ha llegado la hora de abandonar Francia Ha llegado la hora de despedirnos de Disneyland París Y de irnos a nuestra casa Máximo Squad Espero que todo haya estado super bien Así que vamos a subirnos al avioncito Quedaros hasta el final del vídeo Cuando Arta se entere me va a matar Madre mía la que me espera ¿Qué haces aquí Andrea? ¿Qué te pasa? Es que Calvo tengo una noticia para ti Tengo un bebé de Arta ¿Tienes un bebé ahí dentro? Sí, tengo un bebé de Arta, dos semanas llevo Pero si un bebé suele ser más pequeñito Escucha, escucha, escucha los latidos Escucha, escucha, escucha ¿Lo ves? ¿Es verdad? ¿Lo ves? Sí, sí, es verdad Lo he escuchado Pero es que Arta cuando se entere ¿Cómo va a reaccionar esto? A ver cuando se entere hasta de que va a ser padre Pues a lo mejor no sé Si está con Natalia supongo que va a reaccionar más Porque va a querer otro bebé que no sea de Natalia, ¿sabes? Hombre, a ver, es que si Natalia es su novia y se entera de que tú estás embarazada A lo mejor hay un pequeño problema Bueno, a ver, realmente no lo sé 100% Pero es que últimamente tengo muchas náuseas, ¿sabes? Creo que lo estoy Cuando vea Arta, haré la prueba Pero entonces no estás segura 100% de que estás embarazada A ver, no estoy segura Creo que sí, pero igualmente para confirmar me haré la prueba Ojalá la verdad que tengas bebés ratones Porque a mí los bebés como que no hacen mucha gracia tampoco Bueno, Calvo, yo voy a tener muchos mini-Hartas Así que, ¡adiós! Madre mía, como se entere Natalia de esto, lo voy a matar Juppé, yo no me quiero ir, tío Ya, la verdad es que yo tampoco Me lo voy a pasar súper, 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 súper bien Yo lo único que espero, chicas, es que vuestras diferencias de París O sea, en Francia, todos los líos que hayáis tenido Se queden en Francia, en París Por favor, no los llevéis a España Porque yo ahora mismo, cuando volvamos a la Max y Mojados Tengo una pedazo de sorpresa para vosotras Que vais a flipar Pero por favor, haced las paces Daros la mano al menos Y olvidemos absolutamente todo lo que ha pasado Lo del anillo Que ya sabéis que los vlogs los tenéis por el canal Vale, a ver Ari, yo te tengo que decir Que siento mucho todo lo que te he hecho Lo que pasa en París, se queda en París Y te propongo, pues, empezar una nueva etapa Y dejar las diferencias atrás Y por favor, llevarnos ya bien por el bien de todos ¡Bravo! Y por el bien de Arta ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Y te prometo que no te voy a volver a molestar Ni a decir nada que te pierdas ¡Olé! Bueno, sinceramente Si Arta estará feliz ¡Vale! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hola, Lalo! ¿Te prometes, eh? ¡Es bravo! ¡Hola, Miki! ¡Miki! Que a partir de ahora por fin va a haber un poquito de calma en la casa Seguramente no, pero bueno ¡Ay, cállate! Y esto es 100% real Y es que le acabo de comprar un asiento a Miki En plan, pensaréis que es broma Pero no real que Miki va a ir justamente aquí O sea, cero broma Literalmente Miki tiene un asiento Chicos, quedamos hasta el final del vídeo Para ver cómo reacciona todo el mundo Sobre todo Guille Que ya sabéis que está súper enamorado de mí No sé si Guille va a matar a Arta O qué le va a hacer Pero es que se va a enfadar un montón Se le ve venir Y es que no sé cómo contárselo a Arta Porque no sé si estoy embarazada al 100% Pero se lo voy a contar Y me haré la prueba Y a ver cómo reacciona Espero que bien No quiero que se enfade Pero bueno Que en el caso de que esté embarazada Espero que se ponga muy contento ¡Los pegamos! ¡Los vamos a España! Vale chicos, ahora mismo quiero escribir a Arta Para decirle esta noticia Pero es que ahora mismo está en el avión Así que no sé si le van a llegar los mensajes Así que le voy a escribir Le va a decir Hola Arta Tengo una noticia súper tocha Quedarte Cuando llegues a la máximo Y a Natalia no le va a gustar nada Bueno chicos, se lo voy a enviar ahora Lo que pasa es que está en el avión No sé si le va a llegar Pero bueno, vamos a rezar Bueno Chicos, sale un tic Aún no le llega Chicos, chicos Le ha llegado, le ha llegado, le ha llegado Le ha llegado O sea que le ha llegado O sea que le ha llegado Está en el avión Pero tiene cobertura Vale Maximo Estoy literalmente flipando Me acabo de venir al baño Porque no quiero que Natalia Se entere de esto Es que me vais a flipar Todo lo que acaba de pasar Andrea me ha enviado Un mensaje por Whatsapp Me ha llegado tan alto Porque aquí hay wifi Y me acaba de poner Que tiene una noticia Muy tocha Cuando lleguemos a la máximo house Y que a Natalia No le va a gustar Ni un pelo Y aparte me voy a reencontrar Con Ari y Abril Tengo muchas, muchas ganas Que el grupo de AAA Se vuelva a juntar ¡Triple A! ¡Triple A! Vamos a esperar a que el avión aterrice Entonces no tengo ni idea ¿Qué es lo que es? Estoy super mega ultra nervioso El corazón se me va a salir Malditamente del pecho Porque no sé qué ha pasado De verdad No entiendo lo que ha pasado Así que simplemente Voy a asaltarme Y ya está ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Hola chicas ¿Dónde estabas? En el baño ¿Y qué estabas haciendo? Pues no sé ¿Quieres que te explique detalladamente Lo que estaba haciendo en el baño? No, no Mira, has tardado un montón Pero déjalo Madre mía tío Ni que fuera para tanto Hasta en el baño O yo que sé A lo mejor Si podía estar lavando la mano Podría estar así Estaba yo tranquilamente Ocupado Y ya está Seguro que no está pasando nada De la Máximo No está pasando absolutamente nada De verdad Natalia Válgame Quedamos hasta el final de vídeo Para descubrir Qué es lo que está pasando En el Aximo Vale, acabamos de aterrizar Así que vamos para casa Y espero que no se líe mucho Acabamos de aterrizar Espero que no haya pasado nada malo Harta Porque es que si no la ha lío Chicos, justo pone Que acaban de aterrizar A ver si van a llegar ya Hostia ¿Es el timbre? ¿Habrán llegado ya? Hostia, vamos a verlo Están picando Así que antes abrid la puerta Suscribiros Y dadle 50.000 likes Así que ahora de 3 2 1 ¡Harta! Hostia ¿Qué harta? ¿Qué pasa? ¿Hartes aquí harta? No sé, a ver Yo he venido aquí Porque como Harta venía hoy Pues no sé Yo también vengo hoy ¿Qué pasa? Harta no ha venido aún ¿No ha venido? ¿No está contigo? No, yo no sé nada Yo como pensaba que ellos venían hoy Pues he venido Ah, es que aún no ha llegado A mí me ha mandado un mensaje Me ha dicho que acaban de aterrizar Pensaba que eras tú Sí, claro Yo también lo sé Que acaban de aterrizar Pero claro Yo me esperaba venir aquí Que estuviesen todos aquí Ah, pues no, no No ha llegado aún Es que estoy esperando harta Porque quiero darle una noticia Quiero darle una noticia súper grande Vamos a la gaming Y te la cuento Porque vas a flipar Bueno, pues vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Andrea, ¿qué pasa? Te la voy a contar Te la voy a contar A ver, es que es Es un notición Pero notición, notición Es que vas a flipar No te lo vas a esperar, ¿sabes? Verás qué notición, Andrea Verás que me cuento aquí Que... Una tontería, seguro No, no es una tontería No es ninguna tontería Es algo muy serio Que te vas a poner súper contenta No te lo quiero decir directamente Pero te lo voy a decir indirectamente ¿Vale? ¿No notas algo aquí? En plan, aquí Aquí ¿Notas algo? Es que, mira ¿Ahora notas? No, no, no ¿No notas? Escúchalo, escúchalo Ven, ven Sí, escucha Andrea, me estás dando miedo No, escucha Escucha Abre Tranquila, que yo sé Vale, escucha ¿Escuchas algo? A ver, un poco Pero, ¿qué pasa? ¿Escuchas algo? Muy poco Y no piensas que puede ser algo Es que no te lo quiero decir Quiero que lo adivines tú Pero, ¿qué cosa? Andrea, chica Dímelo Ya que me llevas ¿No notas? Si me tengo de perfil ¿No notas como un bultito? A ver Yo no quiero decir nada Pero, un poquito Pues claro ¿Por qué será? ¿No lo sabes? Que no, Andrea Que me lo digas A ver, te voy a decir ahora Estoy embolazada de harta ¿Cómo? Sí Andrea, no Que me voy a hacer la prueba Que no, que no, que no A ver No es 100% No, no, no Pero no sabe harta No sabe Ari Lo sabe Natalia No, no, no No, no lo saben Pero es que a ver No es 100% Pero es que me voy a hacer la prueba Y últimamente tengo muchas náuseas Entonces Yo creo que sí Que estoy embolazada Por eso te lo estoy diciendo Pero bueno Cuando vengan ellos Es que yo quiero saber Cómo reacciona harta O sea, harta tiene que reaccionar Espero que muy bien La verdad Porque es que Aquí no le gustaría tener Un mini harta ¿Sabes? Ya, pero es que la cosa Es que harta es novio de Natalia Entonces Si ahora vienes Con eso de que estás embolazada Vemos que estamos En contra de Natalia Y que harta tiene que estar conmigo Así que Bueno, vale Yo te apoyo Obviamente ¿Tú, tú, tú ¿Tú escuchas algo? Sí Me parece que está viniendo harta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que te vayas, corre ¿Dónde voy? No tienes que ir conmigo Que no puedo Que no puedo Que no Andrea Corre Que que hago por esto Me lo escondo Que te vayas a la habitación de harta Y escóndete en el armario Sí Me escondré en el armario, ¿vale? Me escondré, me escondré Vamos, chicos Me voy a esconder el armario Me voy a esconder aquí, chicos Y cuando venga harta Voy a aparecer Y a ver cómo reacciona Máximo squad Hemos dejado las boletas en el coche Nos hemos cambiado Y mirad ¿Dónde estamos? Por fin Es la máxima ¡Ahhh! Estoy súper mega A vuestra feliz Después de una maldita semana Después de absolutamente Todas las cosas Que han pasado en práctica Volvemos a estar En la maldita casa ¡Vamos! No habíais suscribiros Al canal que es total Pero que es total Me tiraría Se ha visto absolutamente Todos los vlogs A las 8 y 40 Hora española Siempre, siempre, siempre Siempre ¿Cuántos likes en este vídeo? 75.000 75.000 likes Te lo firmo Por favor, firma Y chicas Vosotras ir entrando ¿Vale? Vale Natalia Te esperaré en el cuarto ¿Vale? Vale Vamos ahora al cuarto ¿Sí? ¡A la habitación! Máximos 4 A saber lo que ha pasado con Andrea Tengo bastante Pero bastante 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 Miedo Porque no sé ya Ni lo que esperar de Andrea Porque la verdad es que es muy Pero que muy 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 tocho Así que quedaros Hasta el final del vídeo Vamos al cuarto con Natalia Como que no ha pasado Absolutamente Nada El otro ¡Armarios! Mirad todas nuestras cosas por aquí La gente Se han librado El otro El otro Y el otro ¿Qué me pasa para todos? ¡Armarios! ¡Vamos! ¡Armarios! Chicos Están aquí Están aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armarios! ¡Vamos! 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 ¡Me llevo el pensuelo de España! ¡Lleguas! ¡Lleguas! Pero nada, como que tú lo de las foliciones... ¡Una! Ya está porque no me podéis pomar Como que no te funciona mucho lo de las foliciones, la verdad Claro, porque yo soy el hombre más fuerte de Youtube España Bueno, casi, en progreso ¡Ja, ja! Natalia va a reaccionar fatal, me da igual que se empague Natalia Si quiere pelear conmigo es pelear conmigo así que me da igual realmente como va a reaccionar Natalia que me importa es harta, quiero que este bien que sepa que va a tener un mini harta conmigo y tambien por aquí tenemos la proxima ole 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 la ura de la colchonera ah ostras ostras que llevo zapatos y todo muchas de menos a esta cama ahora cuando vengan nos voy a sorprender voy a aparecer y le voy a dar un abrazo a harta y le voy a dar esta notición que lo va a recibir super bien y hace lo posible un besito romántico por favor ni beso ni beso ni beso ni beso que tu ropa huele muy bien tío esta loca esta loca que se mete en el armario a poner tu ropa esta loca eh no es toque me tiene loco bueno 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 no 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 ya estan chicas no has batido spray por mi por favor te apartas podemos hablar solas hablar calva que no quiero discutir mas Porque yo ya me he arreglado con Ari Mira, yo ya me he arreglado con Ari ¿Qué te vas a arreglar tú con Ari si estás conmigo? ¡Triple A! ¡Triple A! ¿O acaso no te acuerdas que es de mi grupo? No el tuyo, ¿vale? Tú estás sola Mejor sola que mal acompañada Pues la verdad que no estoy mal acompañada Estoy con dos niñas súper monas que están de mi grupo Y a mi favor, ¿vale? No el tuyo Bueno, tú lo has dicho, niñas, no adultos En fin, que yo ya no me quiero discutir más contigo Porque me he arreglado con Aerta Lo he arreglado todo con Ari, así que te callas Ari nunca me haría esto, así que te callas Pues mira, ¿sabes qué, Andrea? De verdad, es que te repites Más que el ajo, así que lo que Me da pereza hablar contigo Paso de discutirme, es que es inútil Hablar contigo, así que me voy Pues vete, vale, chicos, ahora que la tele se ha ido Me voy a dar esta notición primero A Ari, así que vamos a ver su reacción Espero que se lo tomes súper bien ¡Barman! ¡Barman! Es que tío, es Batman Esa paralela, yo creo que después de lo de Francia Se ha ido de vacaciones, tío, porque es que No me contesta, ¡no me contesta! ¡Qué piso! ¡Harta! ¿Quién soy? ¡Ají Woods, así que va! ¡Abrir para allá! ¡Abrir para allá, va! ¡Para, para! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me echaba de menos que a.... ¡Aqui! ¡Aaah! ¡La triple A vuelve a estar unida! ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Aliven viene hecho por tirarle el anillo a natalia! Y luego dice que se lleva bien contigo Es que te lo queréis que te digo No, no, yo no me creo que se lleva bien conmigo O sea, solo que lo intentes Que es para quedar bien con él No voy a dejar en ti Y aparte, te tengo que contar Un notición Que te va a encantar Es que te vas a desmayar y todo Vamos a sentarnos ahí y vamos a hablar Porque es algo muy serio y muy importante Bueno, vale Ahora que estamos sentadas Te voy a decir esta noticia Es que tengo muchas ganas de que la escuche Primero de todo, ¿no te vas a algo diferente en mí? ¿Te ha visto mi barriga? ¿No notas algo raro en mi barriga? ¿Nada? ¿No notas algo? ¿No notas nada? Bueno, Ari, te lo voy a decir directamente Porque no quiero verte así, ¿sabes? Así que, Ari, Ari Vas a tener una hermanita ¿Qué dices? A ver, es que estoy embarazada de harta ¿Vas a tener una hermanita? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿No estás viendo que me ha crecido el barriga? ¿Pero de harta? ¿De harta? Estás flipando, estás súper contenta, ¿verdad? O sea, que podemos echar a Natalia de la familia Es que es flipante No sabes que la he dejado sin palabras No sabes qué decir, ¿verdad? Sí, 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 a ver, cuando me has dicho eso Que me iba a desmayar Yo no me imaginaba esto O sea, yo que sí, no sé Se me imaginaba todo que no es eso Pues es que prefiero que lo tengas tú Antes que Natalia, la verdad Ay, qué inmuna La verdad que sí Y yo creo que el siguiente que se lo voy a contar Va a ser Guille O sea, voy a ir a decírselo Lo que pasa es que no sé cómo va a reaccionar Cuando se entere de que estoy embarazada de harta Dios mío, es que cómo te he echado de menos Este pedazo de incidio maravilloso Y sobre todo a Natalia Reventarle la cabeza Meterle hosias en el pecho Darle la mano, Natalia Nos hemos echado de menos Aunque bueno, no me puedes mirar Pero bueno, no pasa nada, Natalia Pero bueno, Max y Bosquad De verdad que estoy muy feliz de estar de vuelta en casa De vuelta por mis altares de harta moda De verdad, no seréis lo emocionados que estáis Y emocionado estoy porque estamos a punto A una sola semana de comenzar el colegio Yo estoy emocionado Vosotros seguramente no Os entiendo, pero a la vez no os entiendo Porque este año la vuelta al cole Va a ser muy diferente Y muy divertida Ya que esta vuelta al cole Va a ser máximo ¡Máximo squad! ¡Sí! Ya sabéis que estamos haciendo La máxima vuelta al cole En hartamoda.com Que lo tenéis en la primera línea En la descripción Si traéis a la página web En grande arriba pone Vuelta al cole ¿Dónde tenéis absolutamente de todo? Un monstruo de mochilas diferentes La máxima agenda Y también están los máximos estuches Pero como ya sabéis Alguien me los ha robado Es un misterio muy pronto Muy grande Que tendremos que resolver ¿Quién me ha robado los máximos estuches? Así que hartamoda.com En la primera línea De la descripción chicos Si no es ahora de verdad Que se van a agotar en nada Porque ya sé Que vosotros vais Al último momento Y ahora más que nunca Se lo tenéis que pedir A vuestros padres Se lo tenéis que rogar de pie Y decirle Papa por favor Papa por favor Compren esto En realidad tengo una curiosidad Brutal por ver Lo que están haciendo las chicas Así que harta Spiderman Equilibriesta Mago profesional Se va a por las chicas ¿Pues imagináis que salto ahora mismo Y hago como un efecto especial? Pues no Lo siento no Pero no me quiero matar El máximo squad Yo estoy flipando O sea no me esperaba esto No sé si es una broma Espero que no sea ningún tipo de broma Pero yo le he puesto buena cara a Andrea Pues porque obvio Pues si no se enfada Además Pues pues no sé Es mi amiga Y pues tampoco le deseo Nada malo ni nada Solo que ¿Cómo que va a tener un hijo? ¿Cómo que está embarazada? De harta Bueno Yo Yo no sé nada Yo Yo Embarazada ¿Quién? Natalia Natalia Yo no Guille Hola Eh ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué tal? Bien ¿Por qué estás tan contenta? Pues porque te quiero decir algo Pero no quiero No quiero No quiero No quiero Que reacciones mal ¿Vale? Me prometes que vas a estar bien A ver Supongo No sé que me tienes que decir Si me dices Estoy primeras Es que me vas a decir algo malo Entonces Yo creo que sí Para ti puede ser un poco malo Pero para mí No Pues entonces No sé Si saberlo Irme Vale Vale Te lo voy a decir Estoy por el modo de harta ¿Cómo has estado embarazada de harta? Sí ¿Desde cuándo estás embarazada de harta? Llevo dos semanas de embarazo ¿Cómo ha quedado este más? ¿Cuándo has estado con harta? Es que no se lo he dicho aún ¿A que harta no sabe que estás embarazada? No ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir harta? Llevo dos semanas de harta Llevo dos semanas de harta Es que quiero que estés cuando se lo diga a harta y a Natalia A lo que tienes un confetio, un petardín Claro Sí Me pongo ahí Vamos Sí Guay Ya está embarazada Llevo dos semanas de harta Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes Sí Yo que gano ¿Qué gano haciendo esto? Bueno Llevo dos semanas de harta Sí, claro Otra y mucho mejor Una cita pero a lo grande, ¿sabes? ¿A lo grande cómo? Pues tú y yo Enfrente de la playa Un picnic Lo que te apetezca Vale, mira Yo la verdad Que si quieres tiro el confeti Lo que tú quieras Pero yo en teoría no sé nada O sea, yo después no quiero que harta Venga, se enfade conmigo Bueno Que lo importante es que vas a tener una cita Sí, que guay Sí, contigo y el embarazo ¡Qué guay! ¿A que sí? Bueno, vamos a reunir a todos Y vamos a decírselo ya Bueno, chicos Os he reunido aquí Porque os tuvo que dar un notición A ver, ¿qué notición es? Nos vamos a las marinas ¿Qué os esperáis? A ver Que te vas de casa ¡Vamos! ¡No, no, no! Es algo mucho mejor que eso ¿Estáis preparados? ¡No! ¿Estáis preparados para saberlo? A ver ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Estoy en brazo de arco! Andrea, lo primero ¿Qué haces llamando todo el confeti? ¡Me cago en la leche! Lo siento Es que es un notición Y quería hacértelo de la mejor forma posible Vale, escúchame Eh, pero hermano Me está vacilando, ¿no? Me estáis vacilando, ¿verdad? Pues no lo estáis viendo Me estáis vacilando Me estáis vacilando Pues me ha crecido con amiga ¿No lo estáis viendo? Pero creo que es todo mentira, Natalia Es que es todo mentira Es que es todo mentira Yo lo hago, tío Sí A ver La prueba ¿Dónde está? Está ahí ¡Tocera! 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 Bueno Es que Es que Es que La tengo que hacer Pues si la tienes que hacer Claro O sea, entonces no estás embarazada Puede ser que sí Puede ser que no Mira, Andrea No empecemos, ¿eh? Con las bromitas De verdad, ¿eh? No, ma Es que tengo náuseas Tengo malestar Durante estas dos últimas semanas Ay, qué bien Pues si te has mirado al espejo Te has dado cuenta De lo fea que eres Y te han entrado Una cosa No tiene nada que ver Eso malestar Lo explica Ya te digo yo Que mío Imposible Vete ahí al baño Pues prepárate Porque va a salir Positivo A ver, Andrea Enciérrate en el baño Y... Y háztela bien ¿Estás preparados, chicos? Para esta gran noticia ¡Sí! Ya tengo que estar ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Triple A! Escúchame, escúchame, escúchame Chavales, estás loca de la cabeza ¿Qué quiere el Jopso? No, vete a la casa ¿Qué quiere el Jopso? 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 Escúchame, Natalia Es que es todo mentira ¿Cómo lo vamos a llamar, Natalia? Ah, no lo voy a llamar De ninguna manera Porque es que la voy a estrangular ¿Cómo no hablas? ¡Puto la rabosa! Pero que se está inventando absolutamente todo Que es todo mentira ¿Cómo va a tener un hijo Si estás con Natalia? ¿Qué ha hecho? Pues yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo he estado con Natalia En París Y ahora me volvemos Y me está aquí Contándome el paranoia, ¿sabes? ¿Por qué estás tan nervioso Si sabes que es mentira? Pues ya veréis Es que se va a hacer la prueba Y va a ser que es mentira Mira, yo solo te digo una cosa Como sea de verdad Te juro que te arranco Si la cabeza Ey, yo también voy a entrar Es que no me ha hecho nada 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 No se nos está diciendo De la cabeza Absolutamente todo el mundo Ya veréis Que cuando salga, Andrea ¡Abre la puerta! No ha pasado absolutamente nada Si hace falta Te voy a la prueba Vale, está tirada de la cadera Está tirada de la cadera ¿Adrien? 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 ¡Gracias!